Espero haber llegado a tiempo. Estaba haciendo el video de Madman Mars y el de Telegram hasta que vi la fecha. Si este video no se subió el 14 de febrero, fracasé como youtuber. Pero si en caso lo subí, significa que al fin alcancé el ultra instinto. No tiene mucho sentido, pero con algo debí iniciar el video. Blende S es un anime que no necesita presentación. A estas alturas todos y cada uno de nosotros sabe de qué va el anime. Y lo único que puedo decirles es que esperaba un recuento de vida común e infravalorado. Pero lo que recibí fue comedia de calidad, buenas waifus y elementos que en este video daré a conocer. Comencemos. Maika Sakuranomiya es un estudiante de secundaria que tiene problemas para encontrar un trabajo de media jornada debido a su mirada amenazante. Sin embargo, un día se encuentra con un hombre italiano quien es también gerente de un lugar. La cafetería Style, donde sus camareras tienen papeles únicos como Zundere y Hermana Menor. Maika recibe el papel de sádica debido a su mirada. Y tiene que adoptar una personalidad dominante y cruel al atender a los clientes. Particularmente a los masoquistas. Lo bueno. Créanme cuando les digo que la simnosis es engañosa. Uno creería que sería una comedia que abuse de Lekhi y sus cuotas de fanservice estarían por las nubes. Pero no. Blende S tiene una historia que no tiene un rumbo fijo. Ya que todo lo que veremos son pequeños tropiezos en la vida de Maika y el gerente. Acompañados con un desarrollo de personajes que se basa en chistes del momento, referencias, lolis y mascotas bien chidas. Y es que esa es la magia de Blende S. Te da más con poco. Y lo mejor de todo es que salió en una temporada con pocos títulos llamativos. Por lo cual se comprende que este anime haya sido recordado debido a que era una luz en una oscuridad generada por la ausencia de Isekais, Shounens, etc. La musicalización es perfecta. Va acorde a la paleta de colores y momentos del anime. No diré nada respecto a la animación o el ambivalente estilo de dibujo ya que le queda como anillo al dedo al anime. Los personajes son una parodia de algunos clichés que hemos visto en todas las series de recuentos de vida. Y eso ya es decir mucho. Cada uno cumple con su rol. Desde el gerente hasta... ¡El güey de chorizo! Cada uno sabe relacionarse con sus compañeros. Es difícil sentir un poco de antipatía por ellos. Culminaré mencionando que el opening es tan chido que se convirtió en un meme que ahora existe en mi mente. El ending casi cumple ese rol. Pero se quedó cortito. Lo malo. El manga de Blend S es un yonkoma. O sea, un manga de cuatro viñetas a lo mucho. Su simil occidental serían las caricaturas en los periódicos, si es que aún existen. Por ende, se comprende que no tenga mucha historia en cada uno de sus capítulos. Sin embargo, esto generó hate en varias personas. Por lo cual, si buscas una comedia bien estructurada en el plano argumental, pues Blend S no es para ti. La comedia en Blend S es muy intrínseca. Pues, mientras que animes como Boku no Kano Hoga o Sin Irnos Muy Lejos, René y Boku hacen chistes con pechos, calzoncillos y bla bla bla, Blend S te hace reír con cosas como la torpeza del gerente, la inocencia de Maika, los propios personajes secundarios, etc. Hasta él tiene sus momentos cómicos. Fuera de eso, no hay mucho que criticar al anime. Estéticamente cumple. La narrativa no existe, pero no la necesita. Digo, si hay algo que le salvó fue su comedia. La cual es, en teoría, una comedia inspirada en el género recuento de vida. El anime es un recuento de vida, pero las ocurrencias de Dino, la relación entre su amigo con la sundere, los escritos de la mañosa y algunas subtramas nos hacen pensar que este anime es una comedia romántica y, de hecho, ese es un preconcepto común. Lo que me lleva a decir que si lo tuyo no es el romance o la comedia romántica, este anime no es para ti. Pero es poco probable que esto influya, porque aun si ese fuera el caso, Blentece te sacará al menos una sonrisa, pero la decisión es solo tuya. En lo personal, vi este anime sin pena ni gloria, y se convirtió en uno de mis animes favoritos, junto a Anime Gataris y Yurion Ice. Sí, vi Yurion Ice, y no me arrepiento. En síntesis, ¿hace falta detallar más a este anime? Del 1 al 10, se lleva un merecido 10. Su comedia no busca hacerte reír con cosas típicas del género romance, ni del género recuentos de vida. De una u otra forma, crea una comedia que te hace reír sin ir a lo obvio, y no busca llamar la atención. Pero, irónicamente, logró llamar la atención de los otakus, ya sea por su opening en forma de meme, o por el... Blentece es un anime que recomiendo ver en fechas como el día de Harry Warden, el chévere y punto. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Quisiera mencionar las reglas, pero tengo prisa por el video de Telegram, aunque creo que ya debe estar listo. Así que tendré que ponerme las pilas con el video de Madman Mars. Entonces, ustedes ya sabrían qué hacer. Like al video, suscribirse al canal, seguirme en redes sociales y bla bla bla. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!